Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es viernes 2 de abril. Benjamín Netanyahu y el líder del partido Yamina, Naftali Bennett, se reunieron para discutir la formación de una coalición de gobierno. Ambos coincidieron en que Israel necesita de una administración estable lo más pronto posible y discutieron las posibilidades para ello, además de acordar mantenerse en contacto. Según reportó el Canal 12 israelí, luego del discurso pronunciado ayer por Mansur Abbas, líder del partido islamista Raam, varios activistas suyos abandonaron un grupo de WhatsApp de la agrupación política, en aparente muestra de su desacuerdo por el tono conciliador expresado por Abbas. Una de las figuras en tomar tal decisión fue el exlegislador de Raam, Masud Ganayn. Betzalel Smotrich, líder del partido Ationud Adatid, advirtió que no se unirá a una coalición de gobierno que acepte el respaldo del partido islamista Raam, al que acusa de apoyar al terrorismo. Por el contrario, Smotrich hizo un llamado a Guidon Saar, Detik Baha Dasha y a Bennett a que dejen de lado las diferencias y se unan al bloque pro Netanyahu. El gobierno de Joe Biden eliminó las sanciones que la administración del expresidente Donald Trump había impuesto sobre funcionarios de la Corte Penal Internacional. El Departamento de Estado norteamericano aseguró que pese a esto, Washington continúa oponiéndose a la investigación sobre funcionarios y militares israelíes por la presunta comisión de crímenes de guerra. Según el portal Walla News, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, habría actualizado personalmente hoy sobre esto al canciller israelí Gaby Ashkenazi. El director general del Ministerio de Salud de Israel, Jesse Levy, dijo que la vacunación contra COVID-19 en los adolescentes del país podría comenzar para el mes de mayo, aún en espera primero de que ocurra la aprobación correspondiente de la FDA sobre el uso del biológico de Pfizer-BioNTech en los menores entre 12 a 15 años. Las fuerzas de defensa de Israel nombraron a su próximo vocero oficial, el general Ran Kohab, que sustituirá al general Idai Silverman. Kohab cuenta con estudios en comunicación y ha servido tanto en la Fuerza Aérea como en la Policía Militar de Israel. El ejército israelí anunció que el tradicional espectáculo aéreo de Yom Atsmaud, a celebrarse a mediados de abril, sobrevolará más localidades a lo acostumbrado. El evento se realizará de nuevo de forma usual luego de que el año pasado la primera ola de COVID-19 en el país suspendió la actividad. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.